Hoy vamos a hacer un cuento lindísimo de Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano del siglo pasado. Dice el cuento que Fernando Pasamano tenía plata, bastante plata tenía, mucha plata tenía, pero eso no le alcanzaba a Fernando Pasamano para sentirse completo. Además quería tener poder, poder político. Así que decidió hacer un banquete en su mansión y usar ese encuentro para hacer lobby con todos los peces gordos de la política y acceder de esa manera a un cargo poderoso. El armado de esa fiesta le tomó dos meses. Para que el salón fuera realmente grande, Pasamano derribó paredes y ya que estaba, tiró los muebles que tenía y compró muebles nuevos. Después cuando vio que en el programa de la fiesta, armado por expertos, había un concierto en el jardín y que él no tenía un jardín que estuviera a la altura de semejante tertulia, llamó a una cuadrilla de paisajistas que lo convirtieron a ese jardín en un parque rococó con cipreses, con caminos zen, con estanques de peces exóticos. En cuanto al banquete, Pasamano se ocupó de que fuera de categoría superior. Las reuniones de políticos siempre tenían buen champán pero el plato principal nunca era más que un buen pollo que todo el mundo terminaba comiendo sin cubiertos y medio borrachos. Él no quería equivocarse. Le encargó al chef del hotel más lujoso del país que preparara un manjar exquisito. A esa altura, la fiesta ya salió un dineral y Pasamano se preocupó un poco. En realidad, no tenía tanta, tantísima plata que gastar. Le había ido muy bien con algunos negocios en los últimos años pero el gasto del banquete, que incluía 40 mozos, dos orquestas, un cuerpo de ballet, comida para 150 personas, ya estaba entrando ese gasto en el terreno de las inversiones de riesgo. Igual valía la pena la apuesta. Así que se lo dijo a su esposa. Mira, Estela, si me dan una embajada en Europa yo recupero todo lo que gasté y nos llenamos de plata. Ay, Fernando, pero el presidente va a venir, quiso saber la mujer. Ay, más vale que venga Estela por las dudas. Le mandé a decir que le hicimos un retrato. Y era verdad. En el medio de la reforma y para asegurarse la asistencia del presidente de la nación, Pasamano había encargado una pintura que estaba exhibida en el centro del salón. Cuatro semanas después llegó el primer rumor de que el presidente iba a venir. Y el mismísimo día del banquete se confirmó su presencia porque Pasamano vio llegar temprano a su mansión a seis tipos vestidos de negro haciéndose los distraídos y se notaba la legua que eran agentes secretos. Después cayeron los demás invitados, ministros, legisladores, diplomáticos. Todos llegaban con chofer y saludaban a Pasamano. De fondo en la calle la gente del barrio se empezaba a remolinar fascinada por el desfile de autos negros. En medio de aquello llegó el presidente con su escolta. Apenas lo vio, Pasamano se olvidó de la etiqueta y le pegó un abrazo exagerado en el medio del jardín. Y por fin empezó la fiesta. Hubo whisky, champán, chistes verdes, manjares, risotadas por las habitaciones y por el patio. Y Pasamano se las ingenió para que cada fotógrafo lo encontrara siempre al lado del presidente de la nación. Horas después, cuando Pasamano y el presidente ya eran íntimos amigos, Pasamano dio su golpe de gracia. Se acercó al oído del presidente y con falso pudor le hizo su pedido. Faltaba más, dijo el presidente. Justo en estos días queda vacante la embajada de Roma. Mañana te hago nombrar, Fernando. Vos decirle a tu mujer que vaya haciendo la valija. Pasamano estaba en la gloria. En un momento se fue aparte y desde abajo de un pino la llamó por teléfono a sus hijas para decirles que se iban a vivir a Europa. Después volvió la fiesta y la sonrisa no se le borró hasta que se fue el último de los legisladores y él cayó rendido y satisfecho en su colchón de plumas. Es verdad, había arriesgado muchísimo dinero pero lo había hecho con inteligencia y la inteligencia siempre paga dividendos. Con esa frase se fue quedando dormido. A la mañana siguiente lo despertaron los gritos de su mujer que agitaba el diario en la mano. Pasamano se incorporó de la cama aturdido. El diario decía en letras enormes que durante la madrugada el general Muscardi había dado un golpe de Estado aprovechando que el presidente, bueno, el expresidente se había ido de juerga con sus ministros durante toda la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!